hola tres de juegos qué tal cómo estáis soy álvaro castellano y tengo a mi lado a mi buen amigo alberto pastor alberto qué tal cómo estás bien pues ya se va notando el ambientillo ae3 con estas noticias bueno dentro de este panorama no tan horrible y asqueroso pero ya es como un día de alegría algo sobre el e3 sí 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 exacto esto empieza a oler a verano empieza a oler actualidad a videojuegos porque tenemos ya los primeros datos del e3 vamos a ir muy muy rápidos y muy directos a contaros los vale alberto fechas cuando empieza y cuando acaba este e3 2021 bueno más o menos son las fechas habituales esta edición del e3 2021 va a ser del 12 al 15 de junio así que bueno ya queda no queda mucho tampoco vale esto ya sabéis que generalmente lo que el e3 empezaba en una fecha determinada pero los días anteriores ya había eventos prefería vale este año todavía como no sabemos exactamente las fechas en las que se van a celebrar los diferentes eventos de las distintas compañías no sabemos exactamente cómo va a funcionar pero es un poquito únicamente para que tengáis la referencia vale y el e3 dadas las circunstancias alberto este año es exclusivamente digital si a ver era algo que se sospechaba porque ya el año pasado se directamente ni se celebró y este año muchos grandes eventos ya han confirmado que van a ser solo digital y bueno era cuestión de tiempo que el e3 en los ángeles confirmará lo que ya se daba por sentado lo que sí creo que es llamativo álvaro es que han vuelto a insistir en que va a ser un evento completamente gratuito porque estos últimos días se había empezado a hablar de que habría ciertos contenidos de pago vale entonces ya el e3 dijo en ese momento que no ya han vuelto a insistir en que va a ser un evento abierto a todo el mundo así que bueno si se cumplen todas estas promesas habría demos y demás pero oficialmente lo único que sabemos ahora mismo que va a ser gratis y digital muy bien resuelto lo de que sea gratis la verdad porque es un evento que es cierto que ahora repasaremos quién participa y quién no participa y es cierto que en los últimos cinco años ha ido perdiendo algunos participantes importantes entonces yo creo que es muy relevante que tenga ese componente gratuito no para seguirlo online porque creo que es fundamental para tratar de recuperar su importancia no alberto tío o el otro gran evento del verano la gamescom como es es digital es presencial va a acabar y entre una cosa y otra curiosamente va a ser el de los confirmados hasta ahora es el único que va a tener un formato mixto es decir va a ser digital pero también va a tener contenidos presenciales todavía no han entrado en muchos detalles pero bueno a diferencia del tokyo game show que hace unos pocos días también confirmó que iba a ser digital es el único que hasta ahora ha dicho que va a haber ciertos contenidos con público y con prensa así que bueno queda hay fecha y todo o sea que es mediados de agosto pero queda conocer un poco esos detalles porque realmente resulta chocante verdad que sea el único que haga esto confían mucho en la gamescom en esos dos meses de verano supongo que para que prosigan los procesos de vacunación y pueda haber eventos presenciales un poco más de este tipo alberto tío lo que está esperando absolutamente todo el mundo dos preguntas muy importantes quién va al E3 2021 vale pues las grandes del sector casi todas han confirmado que van a estar por ejemplo tenemos a nintendo tenemos a xbox tenemos a ubisoft también ha confirmado konami que ya he leído comentarios de gente diciendo a ver qué van a enseñar warner bros coach media capcom y te tú o sea que hay bastante material no hay es una lista bastante completa de algunas de las distribuidoras más representativas del mercado yo diría que prácticamente todas alberto quién no va al E3 bueno es importante dejar claro que todavía quedan meses y es posible que alguna diga venga nos apuntamos pero en el momento de hacer este vídeo hay compañías como playstation que han dicho que bueno que no está confirmada square enix tampoco electronic arts que en este caso como el de play tampoco debería sorprender porque estos últimos años ha montado como decías tú ese evento previo al E3 no el de a play así que sería raro que hicieran volvieron al E3 no teniendo ya su propio evento tampoco va a estar sega que me ha llamado la atención y bandai nanco porque bueno es una compañía que suelen estar bastante involucradas en el E3 y activision blizzard que es la última que igualmente estos últimos años tampoco estaba teniendo presencia en el E3 como tal hacia un evento paralelo así que bueno un poco las ausencias esperadas y alguna más hay algunas que son una verdadera lástima no porque bandai nanco por ejemplo tiene videojuegos importantes en el horizonte que no tienen fecha tipo el den ring por ejemplo y hay otras que me da un poco más igual porque por ejemplo hay que recordar que el E play el de electronic arts tradicionalmente era una cosa infumable o sea era un disparate aquello que bueno no había quien se lo tragara pero bueno bueno hay una serie de declaraciones interesantes del equipo de la ESA los organizaciones de los organizadores perdón del E3 en los que recuerdan que bueno pues que es un evento con una gran tradición en el mundillo de los videojuegos y que van a buscar este año después de la ausencia del año pasado insisto por razones obvias pues bueno un evento como evolucionado un poco más futurista un poco más inclusivo bueno se adaptan a los nuevos tiempos y eso creo que siempre está muy bien alberto una reflexión final cómo estás estás ilusionado estás motivado con este 3 2021 a ver te soy sincero me dan ganas de tirarme por la ventana porque el viaje a los ángeles aunque era una pesadilla el avión pero el estar allí en los ángeles con los compañeros y el estar in situ en el evento es que toda esa magia se está perdiendo o sea por un lado como decía al principio me alegra poder volver a hablar del E3 no y ilusionarte con los posibles anuncios pero claro como fan del videojuego y como periodista para mí es una pesadilla el simple hecho de pensar que no voy a estar allí en los ángeles cubriendo el evento totalmente pero bueno en 3 de juegos estamos planeando una cosa realmente especial para el E3 de este año os daremos noticias de ello en cuanto podamos pero vamos yo creo que va a ser una cosa muy muy especial y que obviamente no va a compensar en la decepción no de ver las cabinas de ver los espectaculares puestos de las distintas compañías todo el ambientillo no de las calles la gente disfrazada los aficionados haciendo cola todo eso no lo va a compensar pero creo que va a ser una cosa bastante guay así que nada darnos un tiempillo para que os lo podamos contar que creo que va a ser una cosa realmente chula así que nada alberto tío gracias por por acompañarnos y por darnos toda esta información a ti y a ver si estos días seguimos que esto ya tiene que ser un no parar de noticias a ver si es verdad venga muchachos un saludete y hasta la próxima chau